En operativo Sitian Tehuacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegó a más de 300 elementos policíacos, buscaban unidades robadas, material ilícito, armas, drogas y personas vinculadas con algún delito. Desde temprana hora la presencia policiaca se notó en las calles de Tehuacán. Asimismo, se conoció el despliegue de elementos y unidades a municipios aledaños. Al menos 300 elementos de la policía estatal realizan operativos en diferentes puntos del municipio. El objetivo primordial que señalan algunos de los mandos es detectar algunos ilícitos que se presenten en este municipio de Tehuacán, unidades robadas, armas, así como objetos peligrosos es lo que buscan en estos retienes que se realizan en los accesos principales del municipio. Esta mañana en el Centro de Reinserción Social Cerezo de Tehuacán, durante más de tres horas, custodios protestaron y pararon labores tras el anuncio de un sorpresivo examen de control y confianza, además de la demanda de prestaciones uniformes y otras mejoras laborales que piden al Ayuntamiento de Tehuacán. Cabe destacar que en menos de un mes, más de tres protestas se han registrado en el penal. Hasta ahora, las autoridades que encabeza Ernestina Fernández Méndez prometen soluciones de las exigencias de los custodios. Tras el triunfo de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos, preocupa la situación migratoria. De la misma forma, los con nacionales podrían ser deportados. Las condiciones laborales, así como su integridad física, se encuentran en riesgo. De acuerdo a lo que consideró el defensor de derechos humanos indígenas y de migrantes, además de sacerdote en Tehuacán, Anastasio Hidalgo Miramón, quien puntualizó, será necesario el trabajo con organizaciones nacionales e internacionales para defender los derechos migratorios. Es sorprendente y al mismo tiempo preocupante. Sorprendente en el sentido de que en general la campaña y todos los encuestadores estaban todo el tiempo diciendo que iba a ganar Pilar. Como están diciendo algunos, nos cayó un terremoto, no una tromba, porque finalmente lo que no se esperaba sucedió, que ganó Trump. Al ganar Trump, lo que nos están diciendo es, o el mismo Trump y los Estados Unidos, nos están diciendo como ya se afirma, gana un proyecto capitalista conservador, gana el racismo, la discriminación, la criminalización, gana por supuesto como la raza blanca, excluyendo las minorías que están en Estados Unidos. El detalle de estas y otras noticias en Informativo 50 con Germain Nolasco, Damián. ¡Gracias!